...no es posible aceptar que la política educativa de Santos, quien es el autor del primer recorte de los recursos del sistema, a quien le debemos que hoy 50 millones de pesos no estén para la educación. Hoy, se codeja hecho pública una carta donde le decimos que si no discutimos y llegamos a acuerdos frente a política educativa, en el mes de mayo vamos a decretar un paro nacional del Magisterio Colombiano. ¡Vive el paro nacional y el definido del Magisterio Colombiano! Pero además les decimos, aquí se desesperaron para que aprobaran el TLC, aquí se desesperaron para abrirle las puertas del negocio de las multinacionales. Y aquí la alcaldesa de Barranquilla, que habló en su campaña de jornada única, hoy la jornada extendida es para abrirle las puertas a los mercaderes de la educación, negando a la educación como derecho y convirtiéndola en una oportunidad de negocio para sus amigos. ¡Abajo la privatización de la educación! También decimos que en el caso de la educación, los maestros tenemos que luchar por nuestra reivindicación. Pero también que se sepa que ADEA, FECODE, tienen compromiso por mejorar la calidad de la educación, pero una calidad digna, generosa, con recursos. Ese tema de la gratuidad de la cual habla Santos es temagógico. 63 mil pesos promedio año. Hay que reunir lo de un mes para dar un chito a los pelados. Eso es un engaño y eso va a producir deterioro en el mantenimiento de las plantas físicas. Eso de recortar la planta, eso de recortar los orientadores, eso de recortar los maestros de preescolar. Todo eso conduce a que la calidad de la educación se deteriore. Y hoy podrán tener oportunidad los que tengan para pagar la educación de la élite. Y como los pobres no tienen esa oportunidad, por esa razón FECODE propone un referendo por el derecho a la educación donde ésta sea financiada por el Estado, que responda el Estado desde el preescolar hasta la universidad. Además, los tienen divididos maestros del 22-77, maestros del 12-78, educadores afro, educadores indígenas. Y con esa mamadera de gallo, a los compañeros del 12-78 los tienen maltratados, acusados. A los del 22-77, el que llegue al 12-14 que va a enclarar no puede aspirar a más nada. Y a los indígenas jodidos, ni siquiera al salario como a los demás maestros. Por esa razón es una necesidad la conquista del Estatuto Único para tener iguales derechos, igual tratamiento, para mantenernos unidos los maestros de Colombia, para seguir defendiendo nuestros derechos y la educación pública en este país. ¡Viva el Estatuto Único del Magistario Colombiano! FECODE acompaña a la mano en su lucha por la reforma de la educación superior. Hemos invertido allí. Nos parece justo y democrático lo que vienen haciendo los muchachos. y aquí les hacemos un llamado que hay que acompañar en un movimiento estudiantil universitario. Pero también les decimos no podemos asumir conductas divisionistas ante las peleas que se nos vienen. Hacemos un llamado fraternal a los compañeros de Aleva para que de manera unificada con Aleva adelantemos las acciones como un solo hombre para una misma vía en un mismo propósito y es defender los intereses de los maestros y de la educación de Colombia. ¡Viva la unidad del Magisterio Colombiano! En este tema que estamos planteando de la unidad Aceptamos que pueda haber fallas de sectores Aceptamos que pueda haber fallas de Aleva Aceptamos que pueda haber fallas de maestros Pero aquí hay que aportarle críticamente de manera propositiva para fortalecer la unidad porque de nuestra fortaleza depende que podamos defender nuestros intereses Si nos dividimos no hacemos débiles Aquí hacemos un llamado a la fortaleza de la unidad ¡Viva la unidad del Magisterio Colombiano! ¡Viva! 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 Y a la alcaldesa de Barranquilla Que se pasea de manera populista por las calles Se nota la poca preocupación que tiene por la educación No le abre las puertas a la DEA para hablar de la problemática educativa de Barranquilla O sea que a la señora no le interesa a los niños de Barranquilla Que sepa y le anunciamos que si no atiende a la DEA va a tener que tenernos en el Paseo de Bolívar hasta tanto nos abre las puertas de la alcaldía para abordar los problemas de las plantas físicas de la relación técnica del mundo maestro de ese comportamiento poco sano de entregar a los particulares la educación de Barranquilla Pero que se sepa también que vamos a denunciar con esta señora a los de jornada extendida que estén montando un negocio no sabemos si para su familia o sus amigos pero que se sepa que los maestros de la DEA los maestros de Barranquilla vamos a defender la educación pública financiada por el Estado y no en manos de particulares ¡Viva la educación pública financiada totalmente por el Estado! ¡Viva! 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 Y en el tema de la corrupción que llegó a nuestro fondo la ministra salió hablando paja de ayer y muchos maestros creen que la ministra fue la que dijo la verdad Fecó de Vida denunciando ese tema y tenemos textos escritos desde 2009 es que desde 2009 vienen pagando fraudulentamente unas vainas que tienen un propósito único acabar nuestro fondo acabar el futuro prestacional de los maestros porque están viendo por donde atacan para joder el fondo del magisterio y hoy y ya los organismos de control les toca actuar casualmente casualmente después que publicamos por el tiempo el espectador la carta santo sale la ministra a decir que acudieron a los organismos de control quienes acudieron a los organismos de control fue Fecó de porque es que a nosotros es a los que nos duele lo que nos está pasando la mamá de la igallo para pagar la cesantía la mamá de la igallo para pagar los intereses la incertidumbre de los pensionados para su mesada el tema de la salud que se puede paralizar a pesar de lo malo que tenemos ese tema nos duele a nosotros cuando llevamos la carta a la OIT ahí es que la ministra le paró horas al asunto pero nosotros sabemos y vamos a actuar jurídicamente para judicializar el comportamiento cúmplice de funcionarios del ministerio y de la previsora para que esos embargos hayan prosperado no actuaron de manera dirigente por eso lo decimos en la carta y algunos compañeros andan pregonando sobre el tema de los intereses como que no han hecho nada esos compañeros se vuelven pregoneros de santo quien trata de evitar nuestra organización sindical que es reconocida por su fortaleza que es reconocida por esto porque los maestros acatan nuestros llamados porque los maestros hacen caso cuando llamamos y les decimos para el mes de mayo no podemos sacar cita médica cuando nos volvemos al paro ese día la tarea es a las calles ese día la tarea es para realizar la educación para defender nuestros intereses y el 3 de mayo diremos cuál es el día en que empiece el paro del magisterio colombiano porque teníamos justas razones para irnos a esta protesta ya que el gobierno nacional y los gobiernos locales han prestado la debida atención para solucionar los problemas que tiene la educación y los educadores de Colombia finalizo mi intervención diciendo a las compañeras y compañeros lo que se viene tiene que ver con el valor que tenía el magisterio colombiano y los cobardes nos van a...